Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este 22 de febrero, qué placer que usted nos puede estar acompañando para poder abordar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación Día con día nos seguimos acercando a las segundas elecciones que se realizarán el 3 de marzo Por ello, es necesario seguir conociendo cada uno de los perfiles que usted obtendrá para tratar de elegir en su nuevo municipio Y en este caso nos vamos a centrar en Santa Ana, específicamente en el oeste ¿Por qué? Porque es necesario conocer si los problemas que se están afrontando en los diversos distritos son los mismos Son diferentes Tienen soluciones estos municipios ¿Qué es lo que la gente misma está opinando de ellos? Bueno, y sin más nosotros lo estaremos abordando en esta noche con nuestra invitada especial Estamos hablando de la candidata a alcaldesa por Santa Ana Oeste, Wendy Cabrera ¿Qué tal Wendy? Muy buenas noches, encantado Buenas noches para mí, es un gusto estar acá con ustedes y gracias por la invitación Encantado que nos hayan aceptado Y es que vamos entrando en materia con ese primer punto Porque la gente necesita conocer esos perfiles Necesita saber realmente por quién está votando Y también nosotros necesitamos entender Si las personas que ahora están como candidatos y sin candidatas Saben el reto al cual se están enfrentando Wendy, en este caso ¿Hay trayectoria política? ¿O por qué también es el tiempo de entrar ahora como candidata? Sí, pues en este momento Podríamos decirlo de esa manera Yo no he estado en un área política Estoy iniciando esta experiencia Pero, ¿por qué ahora? Creo que primero el pueblo nos necesita Es el momento donde tenemos que poner nuestro granito de arena Por decirlo así, de diferente forma Y yo he encontrado esta manera de poder hacerlo Y además de eso, es una de las experiencias que siempre quise tener Pero esperaba que fuera, como lo he mencionado en otros lugares anteriores Que fuera un poquito más adelante Pero igual el proceso y el tiempo de Dios nosotros no lo podemos disponer Sino que se dio en este tiempo, en este periodo Y estamos acá trabajando porque realmente me impulsa el ayudar a la comunidad Y pues creo que es el tiempo de poder hacerlo Y de ganar experiencia Y sobre todo poder mostrarle a muchas personas quién es Wendy Cabrera Wendy, también otra cosa es que Hay gente que en el camino ha mencionado como Bueno, pero es que Wendy no tenía que entrar en este 2024 Tenía que haberse esperado unos tres años más Hubo gente que ha mencionado en este camino eso La verdad que para mí es una... Realmente no Las personas cuando he llegado me han felicitado Por este reto tan grande en el que nos estamos en este momento enfrentando Y aparte de eso, pues me felicitan Por mi quizás esfuerzo Por esa valentía Y aparte de eso también por la edad que tengo Pues haber ingresado en este... A mis 28 años Creo que es buenísimo Y las personas lo han tomado muy bien Y cuando a veces me ven me dicen Qué joven Y la felicitamos por esta valentía Así que para mí es muy importante eso Me motiva A ver Wendy, 28 años Apenas un año menos que yo Entonces A ver, en este caso Wendy Muchas personas en estos años han considerado Que la política es un área demasiado sucia Que dice también Es que de política no se aprende Que dice que la política no sirve para nada Y esto se escucha muchísimo entre jóvenes Pero si nos vamos a este caso Considerarías Que la política Sí ayuda Sí Le puede funcionar a la gente como tal Sí debemos interesarnos por ella Claro que sí La política es una herramienta Muy importante para poder Este Llegar a ejercer un cargo público Pero si lo vemos de esa manera También podemos darnos cuenta Que es Es el camino viable Para poder servir a la población Entonces En algunos casos y momentos Algunas Personas Que ya han ejercido Cargo público Y que han entrado por algún partido En este caso por el partido Arena Tal vez Se han Habido algunas complicaciones Y se han encargado De Se afectar El partido Pero el partido Sigue siendo el mismo Con sus principios democráticos Además Se respeta La 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 público ya estando dentro. Así que yo invito a la juventud a que podamos trabajar y que lo veamos de una manera motivacional para poder seguir adelante y la política es muy buena. Solo depende de la forma como lo vea cada persona y cómo lo haga. Correcto, porque muchas veces se ha mencionado que, por ejemplo, los partidos no son los sucios, son algunas personas que llegan con malas intenciones y dañan la reputación de las instituciones y eso se ha escuchado en muchísimo tiempo. Pero hablando de ello también, imagino que habrá gente que en algún momento preguntó, Wendy, ¿por qué elegir al partido Arena en este caso? Porque, es decir, por los principios, por los valores, ¿por qué elegir a Arena? ¿Por qué en otro partido? Sí, de hecho me han hecho algún tipo de quizás podríamos decir pregunta, observación, pero en este momento pues la respuesta es tal cual. Yo soy una persona que siempre he sido partido Arena, mis padres me infundieron eso desde muy pequeña y me gustó y aprendí, estudié y lo respeto, me gusta, porque sé que es el partido donde se puede ver ese margen de democracia, o sea, es algo muy muy bueno que prácticamente también mencionarlo, es la derecha, es un partido nacionalista y eso las personas lo ven y eso es algo que me motiva y por eso decidí ver mis principios, o sea, nadie me va a poder cambiar lo que yo pienso, lo que yo siento y creo que estoy en el lugar correcto porque cuando uno quiere estar ahí lo hace de corazón, pero por eso no podía irme para otro partido solo porque me dieran quizás la mayor facilidad de ninguna manera, sino que uno tiene que ser lo que es donde sea. Desde luego y como siempre servir a la gente que es lo más importante. Ahora bien, en la campaña presidencial y la campaña legislativa como tal, el partido Arena venía con un eslogan que era renovación. Primero, ¿a qué le podemos llamar renovación? Número uno y número dos, ya tomando en cuenta el concepto, ¿considerarías que eres parte de esa renovación del partido Arena? Sí, porque en este caso no traigo la misma forma de pensar de algo otros que estuvieron en el partido, que ejercieron algún cargo, también podríamos decirlo, soy una persona totalmente diferente, transparente, no tengo ningún cargo, he tenido ningún cargo público, estoy aprendiendo y realmente lo que busco es de que conozcan quién soy yo, con qué intención estoy trabajando y que vean y me den la oportunidad de trabajar. Entonces, para mí esto es renovación total, definitivamente, porque yo no voy a pensar igual como los demás, sino que traigo mis propias propuestas, mi propia forma de hacerlo y eso es agradecer al partido por dar esa oportunidad también a que los jóvenes se integren de una manera importante para poder defender su patria. ¿Consideras que parte de la renovación es abrirle más oportunidades a jóvenes, pero específicamente a las mujeres como tal? Claro que sí, sí, porque las mujeres tenemos un potencial muy grande y además de eso podemos ser líderes en cualquier lugar que nosotros dispongamos, lo importante es esa valentía, vencer el miedo y mantenernos ahí al pie, del cañón como se puede decir, entonces es importante que las mujeres salgamos y demostremos quiénes somos y pues parte de la renovación es que no tenemos ningún pasado político, primera vez ingresando, conociendo y eso es un paso muy bueno. ¿Considerarías que los errores de aquellas personas que dañaron el partido no deben de recaer sobre la nueva juventud? Pues prácticamente sí, yo considero que eso no debe de suceder, pero por serlo así también lo hemos visto, caminando ya un poquito territorio y en este caso que me correspondió todo Santana Oeste, hubieron otros candidatos que tuvieron a cargo, o sea, alcaldías municipales, entonces ahí uno puede entender y comprender en el momento del diálogo con la población cuánto fue bueno y cuánto fue malo, entonces lo bueno pues lo voy a adquirir para poder trabajar, seguir esos pasos, pero lo malo poder tener una forma para poder evitarlo y poder darle el mejor servicio a la población, entonces sí, es un acumulativo para uno, ya sea negativo o positivo, pero hay que aprender de eso. Totalmente, y es que nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial, pero antes de ello dejamos con la pregunta, ¿cuáles son los principios o cuáles son las características propias de Wendy, en este caso candidata a la alcaldía de Santana Oeste? ¿Por qué la hacen una potencial candidata? Eso, tras regresar a la pausa comercial. Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, y es que tal cual como cerramos el primer bloque, hay que preguntarse también cuáles son las características de Wendy Cabrera, que hacen una potencial candidata por la alcaldía de Santana Oeste, ¿cuáles son esas cualidades que la gente puede identificar en ella? Wendy, por favor Sí, una de las características, creo que tengo principios cristianos, y aparte de eso soy una persona que realmente soy empática, me pongo en la posición de otra persona, No simplemente juzgo o veo por lo que me cuentan, sino que me gusta ir y ver la realidad Te gusta comprobarlo Exactamente, entonces creo que me gusta comprobar y después de comprobación me pongo en la posición de esa persona, porque ese es uno de los errores más grandes que se tiene Que solamente se puede definir algo porque nos dicen o porque vemos, pero no nos ponemos en la posición de ellos Soy una persona que realmente trae transparencia, no quiero mostrar más que solo que vea mi personalidad como soy, porque realmente cuando uno llega ya a un proceso público, se muestra la persona en sí, quién es, cuáles son sus valores, cómo fue enseñado, y eso es lo que quiero mostrar, que todavía Habemos personas que podemos dar muchísimo y que hemos aprendido bastante Wendy, ¿eres una persona que defiende la democracia? Muchísimo ¿Por qué es importante la democracia? Porque realmente estamos en un país libre y la democracia la merecemos todos los salvadoreños y en este caso todos Santana Oeste, porque cada uno puede decidir lo que quiere y nadie puede imponernos absolutamente nada Así que esa es una de las partes que yo voy a defender siempre, que todos tenemos y merecemos que se nos respete las decisiones que cada uno tome, entonces ahorita para mí eso es primordial Si la democracia como tal es el poder del pueblo y entre el poder del pueblo también está que usted debe pagar impuestos como parte de ese pueblo Algo que mucho se ha dicho en estos años es que la gente quiere transparencia, quiere saber qué se han hecho con los fondos, quiere saber qué se ha hecho con cada centavo que se pagan impuestos ¿Por qué lo digo? Porque si pregunto si una de tus características es la transparencia, ¿podrías contestar que sí? ¿O qué contestarías? ¿Eres una candidata transparente? Claro que sí ¿Es importante serlo? Sí, importantísimo porque una de las formas de poder trabajar de una manera quizás garantizable al pueblo es ser transparente, es ser honesto Y con lo que uno puede o tiene o con lo que se puede adquirir y además estos fondos no son míos, estos fondos son del pueblo Y viendo cada persona, cada uno que se esfuerza para pagar su impuesto es de darle el mejor lugar que le corresponde a cada fondo de la persona Porque no podemos tomarnos algo que no es nuestro y eso creo que todos lo sabemos, solo que a veces algunos lo toman, ya en el momento lo cambian Pero entonces no debería de ser así Wendy, entonces en este caso de conseguir la alcaldía, ¿esa alcaldesa sería una alcaldesa que rindiera cuentas constantemente a su pueblo? Claro que sí Una de las cosas bien importantes es rendir cuentas a la población Aparte de eso, trabajar con los líderes, con las personas para que ellos estén a cargo de la información Y puedan darse cuenta del trabajo que se está llevando a cabo, de ninguna manera pues cerrar puertas para que ellos no puedan darse Tener la información si es parte de sus impuestos, de su dinero, lo que estamos movilizando en ese momento Entonces para mí es muy importante, creo que eso no debería de suceder, de no dar la información correcta de lo que está pasando con el dinero del pueblo Otra situación también que he escuchado, que muchas personas se han quejado de las diversas alcaldías Es que muchos no conocen a sus alcaldes o alcaldesas Y a lo mucho, si los conoces eran a través de redes sociales, pero no en territorio En este caso, como candidata, ¿eres una candidata de las redes sociales? ¿Eres una candidata de territorio o eres una candidata que sabe combinar ambas cosas? En este momento estamos combinando, por ejemplo, siempre desde el inicio hemos salido al territorio Hemos andado caminando, hemos buscado a los líderes, hemos buscado esas bases fundamentales Y eso me ha dado un auge bastante bueno Entiendo de que trabajar con la población de tú a tú es muy importante Porque uno puede escuchar a las personas y creo que uno puede como tener esa experiencia con ellos Y esa persona lo mantiene en su mentalidad, lo recuerda a uno tal y como uno es Entonces eso es súper importante Y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajando De hecho, el día de ahora estuvimos en algunas actividades En la zona de Chelchuapa, en la Maudelena, en la zona del Pital, recorriendo con nuestra gente Y igual así lo hemos hecho los días anteriores consecutivos Trabajando, conociendo a la comunidad Para que se den cuenta quién es Wendy Cabrera y que la reconozcan por lo que es realmente como en persona Pero también así hemos usado esa técnica importante Que es una estrategia para poder llegar a la población donde quizás por ser Santana Oeste Que ahora es totalmente amplio el territorio, no hemos podido llegar Y eso es una de las estrategias para poder llegar y que conozcan un poco de mi trabajo Y que vean el desempeño y el desarrollo que se ha estado dando desde un inicio hasta este momento Tú estás hablando de que has ido a territorio como tal En el territorio, ¿qué es lo más común que puedes escuchar de la gente? Y también la gente que te comenta sobre ti, es decir, ¿te está apoyando? Sí, realmente para mí es motivante porque la aceptación es grande Y las personas que hemos encontrado están con esa disponibilidad Y de hecho dicen, estamos esperándola No sabemos nosotros el candidato y queríamos conocerlo Y por ejemplo, ya tengo una agenda totalmente llena Muy apretada por decirlo Pero también así, hay personas que se unen a decirme En que sea, un momento llegue a la zona La gente quiere conocerla, la población quiere hacer esto y lo otro Ahí me están en vez de escribir Y entonces yo, como podamos, le digo yo De una manera u otra vamos a cubrir en que sea un espacio Pero voy a llegar a esa población Y creo que si hubiera un poco más de tiempo fuera más factible Pero esto así es, el proceso ya está por culminar Pero mientras tanto no dejamos de trabajar y de conocer nuestra gente Que nos pide a gritos el poder estar ahí Y eso para mí es excelente Ha sido un trabajo más arduo del que se podría haber imaginado Tomar en cuenta que ahora Santa Ana Oeste Será compuesta por seis distritos Correctamente, sí Porque ya ahora incluyendo esos seis distritos Que hacen un solo municipio Es un territorio tremendo Es de mucho personal Muchos electores Pero sobre todas las cosas Para poder uno medir Hay muchas necesidades Las personas comentan En realidad Lo que les pasa No todos los distritos Cumplen o tienen la misma necesidad En ese momento Pero Las mismas prioridades Pero sí Son muy similares Pero una de las cuales Hemos visto en todas las zonas Es el abandono de calles Urbanas y rurales Totalmente abandonadas Difícil de poder acceder Y pues la población Eso es uno de los temas Que menciona a diario Y es que Ya para ir cerrando este bloque Y lo vamos a continuar en el tercero también Es también La gente en cuanto a deficiencias ¿Qué es lo que está comentando? Lo primero ya lo he mencionado Que es el abandono de calles Pero aparte del abandono de calles Ha mencionado otras cosas Que no les están gustando Sí Una de las cosas es En el área de nuestra economía La canasta básica Las personas cada vez lo mencionan Y dicen que Se está comprando un producto demasiado caro Cuando no hay empleo Cuando el dinero no alcanza Para sufragar gastos En la canasta básica También ya haciendo un recorrido Municipalista Dentro de los mercados A las personas que están trabajando Ha habido muchísimo problema El cual no Los han cambiado De zonas En algunos mercados De los distritos Que yo estoy manejando En este momento Entonces ellos No tienen esa solución Económica Ese ingreso Para poder subsistir Entonces ahí uno En el recorrido Ve el territorio Observa Como las personas Manifiestan Y pues eso es Totalmente Una realidad Que se vive En cuanto A la idea De que no conocen A sus alcaldes O alcaldesas Y de que les han abandonado Esto también Parte de ellos Lo ha comentado O aquí No se da ese caso Claro que sí De hecho a veces Hemos llegado A algunas zonas En el distrito De por ejemplo Chalchuapa Muchos de ellos Mencionan Que el alcalde En función Pero ni siquiera Lo conocen Que jamás Ha hecho nada Entonces estas Administraciones Totalmente Abandonaron Si ellos no pueden Dar la cara Con su pueblo Y tampoco Ayudan En ninguna solicitud Que se les hace No forman Parte de De la población Entonces ahí Hay mucho que decir Ok Y es así Como nosotros Nos vamos a trasladar A nuestra siguiente Pausa comercial Por favor No nos cambie Que regresamos Con criterios Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros Pero es que No vamos a seguir Con la siguiente pregunta Sin antes Enviarle un gran saludo A uno de nuestros Más fieles Televidentes Como lo es Pedro Alfonso Godoy Aquino Hasta Chalchuapa Allá en Santa Ana Así que Un gran abrazo Para él Que jamás Se pierde Criterios Y es que De esta manera Nosotros Vamos a continuar Analizando A Wendy Cabrera Quien es candidata Alcaldesa Por Santa Ana Oeste Ya desde el principio Nosotros habíamos comentado O ella nos estaba Diciendo Que alguna gente Le decía Que la situación económica No era la mejor Número uno Número dos Que no conocían A sus alcaldes Quiere decir Que esto implica Un abandono Y número tres Como tal Ellos Tienen serias Deficiencias Con respecto A que Las calles No se reparan El alumbrado Eléctrico No llega tampoco Se supondía Que esto Ya no debía pasar Pero si nosotros Nos podemos Acomparar Cada uno De los seis Distritos Por los que Estará conformado Santa Ana Oeste Comparten ¿Comparten Los mismos Problemas O será Que son Diferentes Wendy Cabrera Por favor Pues Prácticamente Si podríamos Decirle En algunas áreas Son compartibles Hay problemas ¿Hay problemas similares? Sí En algunos casos Hay problemas similares ¿Cuáles serían esos problemas similares? En este momento Lo que estamos mencionando De las calles No hay mantenimiento De carreteras En ninguno De los distritos Entonces Tanto en Candelaria Tanto en Chalchuapa En San Sebastián Salitrillo El Porvenir Santiago de la Frontera San Antonio Pajonal Existe ese Abandono total Las personas Lo mencionan a diario Aquí estamos abandonados La licenciada No hay quien Por nosotros Entonces Creo yo Que eso Es muy Muy bueno Implementarlo Porque se tiene Un acumulado Ya de De muchos De muchos años Que no se Le dio el mantenimiento Pero con ser así Hemos visto Y a mi me llena Muchísimo de De satisfacción Saber que Por ejemplo Candelaria Me dicen Bueno Licenciada Mire Actualmente Este periodo En este No se ha hecho nada Pero cuando estaba La Que era La alcaldesa De Arena Nosotros teníamos Esa capacidad De poder mantener Las calles Bonitas Teníamos el apoyo De ellos Nos mantenían Entonces Creo que eso A mi me sirve Muchísimo Porque nos damos Cuenta De que los Alcaldes Anteriores Por el partido Arena Trabajaron Por su gente A sus rasgos Lo hicieron Pero ahora Estas personas Manifiestan Que totalmente Hay un Abandono total De alcaldes De administraciones Los han dejado Y ni siquiera Han seguido Los proyectos Pues las personas Se sienten Abandonadas Y eso Eso es similar Casi en todos Los distritos Que estoy Llevando Ahora bien Otro de los puntos Que necesito Comparar Porque cuando Han venido Algunos candidatos A candidatas En este caso Han venido San Salvador Ha mencionado Que alguna De las quejas De la gente Es que Ha habido Demasiada Fiesta En estos Últimos Años Entonces No sé Si en el caso De Santa Ana Oeste La gente Ha detectado Que también Sus actuales Alcaldes Se han dedicado Más a las fiestas O en Santa Ana Oeste Esto no ha sucedido De hecho Podríamos decir Que quizá Ni se han dedicado A las fiestas Por ejemplo Tengo algunos datos De algunas personas Que han solicitado Algún tipo de Para sus actividades Sus fiestas patronales A la alcaldía Correctamente En alguna ayuda Para poder ellos Tener una fiesta Garantizada A la población A las personas Y no han tenido Lo que es Ese respaldo Por ejemplo En el Coco Cantón el Coco Donde yo soy Las fiestas Se llevaron a cabo Pidieron a la alcaldía Municipal Un apoyo Para poder tener Lo que es Este Fondos Fondos Exacto Para el baile No respondió Enviaron solicitudes Y solicitudes Y eso no llegó nunca Entonces quiere decir Que las personas Tuvieron que buscar Otros medios Otras formas Como comunidad Para poder trabajar Y poder tener Ese ingreso El día de sus actividades Y eso ha sucedido En muchísimos De los cantones En muchísimos De los distritos Que se está llevando Que las personas No tienen El respaldo Y como comunidad Lo están haciendo Y otras personas Que apoyan De una buena manera Estos proyectos Estas actividades Ya predestinadas Por mucho tiempo Que la gente Se siente Se motiva Pues Entonces por cultura Por esa razón Quiere decir Que la alcaldía No ha dado Ese tipo de apoyo Pero entonces ¿Para qué están Las alcaldías En la actualidad? Definitivamente Para nada No han hecho nada Yo he tenido La oportunidad De hablar con las personas Y muchos están molestos Porque ni siquiera Les dan Esa oportunidad De poder recibir Una documentación Y que les den Una respuesta viable Pasa el tiempo Y no han recibido Alguna respuesta Es decir Estamos hablando Entonces De un abandono Casi total Correcto En este caso Que a pesar De que la población Solicita La población Pide No tiene Ninguna respuesta De ninguno De los alcaldes Que todavía son De lo que será Santa Ana O este En este caso También Se ha prometido De ser En el futuro Una alcaldesa Meramente de territorio Es decir No quedarse Cerrada en la oficina No No Estar Día y noche En territorio Escuchando los problemas De la gente Sí Sí En este caso Es algo De lo que Me gusta mucho Y quiero que las personas Lo vean Con sus propios ojos Yo no quiero estar Simplemente ahí Dentro Trabajando Sino que quiero salir Quiero conocer Las realidades De las personas Y eso ha sido Una de las Quizás Peticiones Que muchísima gente De tricolor De arena Me ha dicho Licenciada Yo quiero que usted Siga en territorio Que usted camine Y que usted nos venga A acuerpar Que nos dé esa garantía De poder mostrar Que está con nosotros Entonces Para mí Eso es súper importante Y lo voy a tomar en cuenta Y lo voy a ejercer De poder estar en territorio Con las personas Y me surge la duda Ya que Wendy Cabrera Han dado bastante En territorio Han dado bastante En lo que Serán los seis distritos De Santa Ana Oeste ¿Qué es lo que ha diferenciado O en qué se diferencia Wendy De los demás Candidatos y candidatas Por Santa Ana Oeste? La verdad Esa es una pregunta Muy muy importante En este proceso Nosotros tenemos Esa capacidad No tenemos Lo que es Nos limitaron A nuestro partido De lo que es La deuda política Pero con ser así No nos vamos Nos vemos Nos vemos en desventajas Tal vez económicamente En algún momento Pero sí podríamos decir Que hemos llegado Tiempo de ser sinceros Con ellos Para poder decirles Vamos a trabajar Juntamente con la comunidad Y lo que esté a nuestro alcance Nosotros lo vamos a hacer Vamos a fomentar proyectos Y queremos que vean la realidad Entonces no solamente decirles Además No visualizo Nomás un periodo Y decirles Mire Vengo a decirles esto Y las personas Se queden ahí Con esa ilusión Sino que queremos Que este proyecto Continúe Y que sea Totalmente A largo plazo Entonces Me diferencia En que me muestro La población Sinceramente Y camino con ellos Hablo con ellos Y realmente Los otros candidatos Tal vez podrán tener Quizás otra forma De hacerlo O proponer Otras cosas Pero no me pienso Ir tan alto En propuestas Porque voy a hacer Lo que esté a nuestro alcance Y lo que la población Realmente necesita Es decir Tú estás pensando En propuestas Viables Correcto No puedes prometer algo Que sabes que No se puede hacer Y que la gente igual Va a quedar descontenta No solo Con quien sea El alcalde o alcaldesa Sino también con el partido Exacto Es decir La gente está cansada De propuestas irreales Exacto Ok Ahora bien Siempre en esto Nos vamos a ir pasando A lo que es La parte propositiva Ya se evidenciaron Algunas de las deficiencias Que comparten Los actuales municipios Que próximamente Terminarán de ser distritos Y si hablamos De las propuestas Que lleva Wendy Cabrera Antes de terminar Este tercer bloque ¿Cuál sería la primera De ellas Y por qué? La primera de ellas Es velar Por un desarrollo económico A nivel de Santana Oeste Yo soy una persona Mi licenciatura es En administración De empresa Y veo Mucho Mucho material Veo muchas Formas de poder Obtener ingresos De poder ser Nuestro Santana Oeste Una fuente De ingresos Totalmente Para mucha juventud Para muchas personas Poder fomentar Empleos Poder desarrollar Lo que es En el área Empresarial Podemos trabajar Entonces para mí El desarrollo económico Es muy importante El cual ya tal vez No sea necesario Salir del país O ver Qué diferentes formas Se pueden hacer Sino que Nosotros mismos Poder trabajar En nuestra propia zona Y poder profundizar Proyectos De muy buena forma Quizás Que podamos salir Hasta el área internacional Es decir Proyectarlo A nivel internacional Correcto Eso es algo Bastante novedoso ¿Es necesario Para poder hacer crecer Económicamente A Santana Oeste? Sí Porque además de eso Hay mucho potencial Hay mucha Yo me avaso muchísimo Y mi enfoque Es a la juventud Hay muchos jóvenes Que se han preparado Que está ese potencial Dentro Y que podemos sacarlo Todos juntos Podemos trabajar Y podemos hacer Grandes cosas Ok Bueno Lo vamos a dejar hasta ahí Porque lo vamos a ampliar Tras la siguiente Pausa comercial Regresamos en Criterios Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Con nosotros En el análisis De Wendy Cabrera Candidata alcaldesa Por Santa Ana Oeste A ver Se estaba comentando Hacia el final Del tercer bloque Que una de las propuestas Es el desarrollo económico Pero también Nuestra pregunta es Pero de qué manera Se alcanza El desarrollo económico Con qué tipo de acciones Wendy por favor En este caso En este caso Pues para obtener Un desarrollo económico Se necesita Pues financiamiento Y realmente Quizás en este momento Hay que ser bien realistas No contamos con lo que es El FODES Y eso no se va a implementar Ahí sí Tenemos que hacer Un trabajo arduo Un reto grande Para poder buscar Lo que es Ese financiamiento internacional Ese apoyo De la empresa privada También es muy importante Y hay que abocarnos A ellos Para que puedan Ver de una manera Estratégica Y de servir A la comunidad Entonces Necesitamos Bueno en mi caso Me voy a unir A la empresa privada Voy a buscar financiamiento Al área internacional Con empresas Que puedan ayudarnos Y traer Esa Proyección A nuestro Santa Ana Oeste Es decir Realizarías Una alianza Público-privada Para también Atraer inversión Y que se note Que Santa Ana Oeste Puede estar mejor Que nunca Correctamente Sí Hay muchas formas De poder invertir Hay mucha área Que se puede Desarrollar Entonces Creo que Es sumamente Importante Pensarlo Y visualizarlo De esa manera Hay muchas zonas En el área turística Podemos incluir Muchísimo Muchísimo tema Muchísima inversión Comercializar De hecho Viene Lo que es La carretera Del Cantón El Coco A Chalchuapa Es una de las Carreteras Que se está En movimiento En este momento De ordenarse De mantenerse Y de arreglar Entonces En este caso Ahí se va A abrir comercio Podemos trabajar Y poder Tener esa capacidad De invertir Para que pueda existir Una mayor facilidad De empleo Económicamente Buenísimo Y eso que solo Estamos hablando De desarrollo económico Como primera propuesta ¿Cuál sería otra De tus propuestas Para poder levantar Al municipio De Santa Ana Oeste Para poderlo beneficiar? Una de las propuestas Bien importantes Es el agro Agricultura y ganadería Eso sí es Súper importante Históricamente Ha sido abandonado Sí Históricamente Hay una solución Para que las personas Salgan adelante Claro que sí Hay una forma De poder Emprender Y creo que Nosotros estamos Desaprovechando El material Porque ya están Los productores Ya hay personas Con experiencia Personas que han tenido Quizás 5, 10, 15 años Donde han producido Y ellos están A la disposición De hacerlo Lo único Que se han encontrado Sin ese apoyo Sin ese apoyo Para poder Tener Lo que es Sus Productos Para poder producir Yo vengo De una zona Donde hay muchísima Producción Del área Del agro Y veo Que se ha quedado Bastante corto El gobierno Y los proyectos Que se han llevado No han sido Los mejores Para estas Para estas personas Y tengo la capacidad Y he podido hablar Con muchísimos agricultores De hecho Mi papá es agricultor Vengo de la zona Rural Por decirlo así Soy del campo Y yo tengo la capacidad Hablo con ellos Y nos ponemos A tener ese diálogo De poder definir Y ellos dicen Nos sentimos abandonados No tenemos Nadie Nos está dando ese apoyo Nos quitaron Lo que es El proceso Cuando nos daban Nuestro abono Nuestros fertilizantes Los precios Totalmente Nosotros invertimos No sacamos Nada de producción Los productos Los están totalmente No nos facilitan Esa parte De poder invertir Y poder sacar Algo para nosotros De ingresos Entonces Creo que se necesita Tener una estabilidad Mantener una estabilidad En el área De la agricultura Pero es súper importante Y ahí hay algo Que no debemos De abandonar Y yo pienso Implementar Trabajar con ellos Para que hagamos Santana Oeste Muchísimo más productivo Sumamente importante Es apostar a la agricultura Y la ganadería Y entiendo que esto Es un gran reto Porque incluso Podemos recordar Lo que sucedió Hace unos meses Con el caso Del cierre de fronteras De parte de Guatemala Cómo nos quedamos Sin productos Cómo lo poco Que se tenía Comenzó a incrementar Entonces eso Debido a qué pasó A la carencia De inversión En agricultura Y ganadería Entonces tú Le estás apostando A que ello No vuelva a suceder A que no tengamos estragos Por situaciones Internacionales Correctamente En este caso Por ejemplo Cuando se dio Este proceso En Guatemala Que los productos Se pusieron Totalmente altos En la economía Creo que nosotros Somos Suficientes Autosuficientes Para poder tener Nuestros propios productos Somos potencia Lo podemos crear Para comentarles Mi familia Y en lo que es Yo siempre Hemos trabajado En hortalizas También Lo que es Tomate Chile Y pepino Todo eso Yo sé Cómo se maneja Y veo Que muchas personas Que tienen Esa capacidad Y yo felicito Aquellos hombres Que se esfuerzan Y que deciden Agarrar su espacio Y dicen Vamos a invertir Y vamos a trabajar Porque mantienen Eso Entonces Creo que Implementar Esos proyectos Acercarnos más A ellos Darles esa motivación Ayudaría Para que ellos puedan Tener sus propios productos Y sobre todo Buscarles un mercado Donde ellos puedan Llevar su producto Porque es importante Después de la producción Ellos pueden llevar Su producto Llevar sus pedidos A las zonas Y así pues Llenar todo lo que es Santana Oeste Y podremos decir El Salvador De productos nuestros Salvadoreños Sumamente Importantísimo Ahora bien Y si nos pasamos A la situación De programas sociales Wendy Cabrera Llevar a algunos Con ella Es decir Estamos hablando En primer lugar Hay programas Para beneficiar A los jóvenes Hay programas Para beneficiar A los adultos Mayores Hay programas Para beneficiar A las mujeres ¿Se han considerado En tu planificación? Sí De hecho El área Que yo Bastante Manejo Y que me gusta Me gustaría Apoyar muchísimo Es el área De la educación También Poder dar becas A los jóvenes Porque son el futuro Poder tener Esa parte De Darles el apoyo A la juventud Hay muchos que tal vez No tienen la capacidad Económica Para cubrir Sus gastos En la universidad Pero Con una beca A través de una beca Ellos pueden Ellos pueden Trabajar Y pueden Estudiar Pero sobre todo Creo yo Que se les da Esa facilidad De estudio Y pues También Implementar Lo que es En el área De salud Es muy importante Crear Clínicas Claro que si Clínicas Dar servicio A las zonas Más altas Quizás por decirlo Llegar Con ese Servicio Entonces Es importante Implementar esto Es decir Entonces Te vas a enfocar En la educación Y en la salud Y digamos En este caso En el apoyo A las mujeres ¿Podrá haber algo por ahí? Si Claro que si Tener lo que son Nosotros Mantener Esos Esos Proyectos Y quizás Talleres Para que ellos Puedan Estas mujeres Puedan aprender Un trabajo Que les llame Que les guste Y que ellos puedan Dignificarse Mujeres que puedan Hay muchísimo En este momento Y yo Me pongo En el papel De ellas Este Hay muchas mujeres Que tal vez no tienen Ahí quizás Un ingreso Para poder subsistir Con sus hijos Solteras Pero realmente En ese caso No nos podemos Bajar la guardia Podemos nosotros Trabajar Podemos Enfocarnos En lo que es Nuestro trabajo Y sobre todo Aprender Para poder desarrollarnos Nosotros mismos Como mujeres Así que Una invitación A ellas Y decirles Que somos autosuficientes Para hacer Todo Y empoderarnos Realmente como mujeres Totalmente Bueno Y es que así Nos vamos a trasladar Para la siguiente pausa comercial No nos cambie Que regresamos En criterios Ahora bien Otra situación Por analizar Es Que es lo que se viene Para Wendy Cabrera En estos próximos días Es decir Todavía Hara trabajo Territorial Que es lo que se viene Para ella Por favor Sí Sí En este momento Pues ya estamos Por decirlo En la recta final Ya estamos Por finalizar En lo que es El proyecto Pero sí Tenemos trabajo Territorial Muchísimo Además de eso También Implementar Ya nuestros Últimos momentos Con los líderes Ellos están Recibiendo Ellos quieren recibir Ya su Delegación Todo lo que va a hacer Para lo que es El proceso Que se nos viene Entonces Ahorita Tenemos la agenda Totalmente llena Porque hay muchísimo Que hacer Para que pueda Salir todo Muy bien En el 3 de marzo Entonces Ya estamos Al tiempo final Pero aún Estamos corriendo Contra ello Y pues Analizando Totalmente Todo para que Nos salga Excelente Es decir Vas a continuar En territorio En estos días Sí Claro que sí Mientras tanto Tenemos un proceso Con los líderes Nos ubicamos Trabajamos Nos hemos Dado nuestros lugares Cómo vamos a trabajar Para poder cubrir Tanto territorio Y así también Cubrir Lo que es Estructuras Para poder Estar listos Ahora bien Algo que Mucha gente Se está preguntando Y ha detectado Es que Hubieron ciertas Irregularidades El 4 de febrero Pero Acorde a ello Considerarías Que para este 3 de marzo Esas situaciones No se van A repetir Realmente Realmente Sí puedo Dar fe De todo lo que Se llevó a cabo De todo el fraude Que se hizo Porque Nosotros En lo que es Santana Oeste Nos quedó más Que seguro Y hay muchísimo Que decir Sobre este tema Porque las personas Tuvieron esa Estuvimos dentro Del proceso Somos testigos De lo que se vivió Y espero yo Que para este 3 de marzo No suceda El mismo En la misma situación Que se llevó a cabo Donde Ya tenía Esto Ya sea una predestinación Ya estaba listo Todo Lo podemos determinar De esa manera Y pues le invito A las autoridades Donde quiera Que se encuentren Que para este 3 de marzo Se hagan las cosas Legalmente Como deben ser Que no Vuelvan a suceder Este tipo de problemas Porque sabemos De que no ha sido Una elección Común Anteriormente Y queremos Que esta elección Se haga lo más Transparente posible Porque así Tiene que ser Y a la población Que esté atenta A ver todo el proceso Que se está llevando a cabo Porque con ser así En el proceso anterior Nos hemos dado cuenta De que la población Estaba pendiente Y hay muchos de ellos Que están seguros Que esto ha sido Un atentado A lo que es Nuestra Nuestra legalidad A nuestra decisión De voto Como población Entonces le pido Entonces le pido A la población Que esté atenta Que vence el miedo Que pueda acercarse A los centros De votación Los invito a votar Por Wendy Cabrera A que realmente Demuestren Y no tengamos miedo Totalmente a nada Nos hagamos Seamos personas Que pensemos En nuestra democracia Y es ahora El momento Para hacerlo Así que la invitación Está para usted Televidente Santana Oeste Que pueda Hacerse presente A los centros De votación Arena está presente Wendy Cabrera Ha sido un placer Se nos ha terminado El tiempo Pero no queremos Sin antes Poder agradecer La invitación Y por haber traído Todos esos criterios En torno A las deficiencias Y en torno También a las propuestas Para Santana Oeste Muchísimas gracias Por el espacio Que se me ha dado Y pues sí Estamos completamente seguros Soy de las personas Que está totalmente Tranquila Esperando la voluntad De Dios Y lo de la población Sé que hay respaldo Me queda muy claro Hemos caminado Hemos hablado Y solamente pues Esperamos Hay algo muy curioso Que la población Lo menciona Que si no existe fraude En estas elecciones Del 3 de marzo Totalmente Wendy Cabrera Será la alcaldesa Municipal De Santana Oeste Bueno Ahí está la más cordial Invitación también Y la mejor de las suertes Amigos y amigas Televidente Gracias por habernos Sintonizado una vez más Recuerde que el criterio Más importante Siempre y por siempre Lo va a tener usted Que descanse Feliz noche Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea soluciones Criterios Criterios Cuidados Hasta la próxima Son side